Carlos Puigdemont en libertad bajo fianza. Minutos antes de las dos de la tarde, hora central europea, el expresidente de la Generalitat abandonaba la prisión de Neumunsta. Puigdemont, quien hacía una breve comparecencia, reiteraba los argumentos ya conocidos respecto a la judicialización del proceso para la independencia de Cataluña. Reclamó la inmediata libertad para mis compañeros que siguen encarcelados en prisiones españolas. Es una vergüenza para Europa tener presos políticos. Finalmente, la hora del diálogo ha llegado. Un diálogo que venimos pidiendo en los últimos años y la única respuesta ha sido la violencia y la represión. Tras pagar la fianza de 75.000 euros, los jueces dejan en libertad a Puigdemont por motivos jurídicos. No aceptan una extradición por rebelión porque los actos que se le imputan no serían punibles en Alemania.